El Ayuntamiento de Cartagena ha suspendido todas las actividades presenciales municipales que no son absolutamente esenciales, priorizando el teletrabajo de los funcionarios. Las agendas públicas de los concejales quedan anuladas y se mantiene la actividad municipal de forma telemática. Permanecen abiertos con cita previa todos los servicios que atienden al público. Gestión tributaria, registro general, tesorería, estadística, el centro de atención a las víctimas de violencia de género CABI, servicios sociales, tráfico y las omitas. Los cursos de la Universidad Popular y las actividades culturales que se puedan celebrar pasan a realizarse de forma telemática. Las bibliotecas municipales saben sólo para préstamo de libros. No se pueden utilizar como salas de estudio. Las escuelas infantiles municipales continúan abiertas para facilitar la conciliación familiar. La mayoría de los museos y centros de interpretación de Cartagena Puerto de Culturas cierran hasta febrero. También se aplaza la vuelta de las escuelas deportivas municipales y las actividades que la Concejalía de Deportes realiza con sus propios monitores. Los centros de mayores y mujeres permanecerán cerrados, al igual que los locales de las asociaciones de vecinos. Los parques cierran al público para evitar las relaciones sociales. También se limitan los mercadillos, reforzando la presencia policial y las garantías de seguridad sanitarias. En nuestras manos está volver a frenar el coronavirus. Ayuntamiento de Cartagena.